Bueno, al parecer lo que tengo que hacer es no hacer los poemas, sino ir a la segunda exclusiva y luego después ir al domingo de Mónica, así que bueno, vamos a la segunda exclusiva de una vez. Oye Mónica, ¿en qué andas? Me acerco a Mónica que está sentada en un escritorio y hace algún tipo de trabajo como de costumbre. Ella me responde sin mirar hacia arriba. Hola Anto, estoy terminando algunos trámites. Me deslizo en el escritorio a su lado. Supongo que es para el club. Finalmente levantando la vista de sus papeles sonría tímidamente. Estos en realidad no están relacionados con el club. Mónica, ¿no hablamos ayer de tomarnos los descansos más en serio? Lo sé, lo sé. Sin embargo, estos son muy importantes. Son formularios que debo completar como representante de la clase. No tendré tiempo para terminarlos en casa hoy, así que solo los estoy haciendo ahora. ¿Cuánto tienes que llenar? No mucho, casi termino. Pues bueno, al parecer después del momento con Mónica, pues bueno, lo único que hice fue continuar con el día 2. Y bueno, creo que voy a hacer eso sucesivamente cuando se terminen los momentos con Mónica. Pues simplemente voy a cargar la partida hasta llegar al día domingo. No mucho, casi termino. Nos quedamos en silencio mientras la pluma de Mónica continúa avanzando por la página. Ella está usando una pluma estilográfica. La tinta azul oscuro brilla intensamente sobre la cruda blancura del papel, opacándose a medida que se seca. Me pregunto si no debería haberme acercado a Mónica, dado a lo ocupada que está hoy. Yori tiene la cabeza en un libro, Natsuki está en el armario y Sayori ha desaparecido en alguna parte. Me quedaré aquí por ahora, no creo que mi mera presencia sea tan molesta. Muy bien, he terminado. Oh, esperaba que tuvieras más que hacer. Te dije que no tenía mucho más que hacer. Bien, ¿qué vas a hacer entonces con tu nueva libertad? No tan rápido, todavía tengo que entregar estos. ¿Quieres venir? Seguro, ¿a dónde? No podía rechazar a Mónica. A la sala de profesores. Después de ti entonces. Nos ponemos de pie y nos dirigimos hacia la puerta. Ah, y por cierto, antes de continuar, creo que voy a grabar toda la ruta a Mónica, que bueno, obviamente está bien incompleta. La voy a grabar así toda de corrido al fin y al cabo, pues es corta. Muy, muy cortita en comparación con las otras. Que las otras sí que están muchísimo más largas, por lo que tengo entendido. Yori, como Sayori se ha ido a recoger suministros, yo me voy por un rato. Tú estás a cargo hasta que una de nosotras regrese. Sobresaltada, Yori levanta la vista de su novela como un ciervo atrapado por los faros. Haré lo mejor que pueda. Gracias. Le lanzo a Yori una mirada de disculpas y sigo a Mónica fuera del salón de clases. Yori no parece muy feliz con sus nuevas responsabilidades. Oh, ella estará bien. ¿Por qué no pusiste a Natsuki a cargo? Bueno, para empezar, Natsuki está haciendo lo suyo en el armario. Y por otro lado, Yuri no es poco fiable. Supongo que podría tener problemas para hablar si un extraño llega al aula. Pero dudo que suceda algo mientras estamos fuera. Muy bien, tiene sentido. Doblamos una esquina en el pasillo. Mónica parece anticipar cada giro unos pasos por delante. No creo que sea negligente suponer que Mónica ha pasado mucho tiempo haciendo recado desde Yasi a la sala de profesores. Hablando de Natsuki, ¿qué está haciendo ella en el armario? Creo que se ha mencionado antes, pero Natsuki mantiene su colección de manga en la sala del club. Aparentemente su padre tiene prejuicios contra el manga o algo así. De todos modos, has notado que el manga de la estantería se ha ido. Eso es porque Natsuki lo trasladó al armario. Ah, ¿no está prohibido el manga en las instalaciones de la escuela? Sé que ahora está fuera de vista, pero aún así. Oh, pude discutir en nombre de Natsuki con el consejero del club. No fui la presidenta del club de debate por nada, ¿sabes? Ah, cierto. Caray, desearía que hubieras podido defenderme de todas esas veces que el profesor me quitó el manga. La diferencia entre Natsuki y tú es que ella no lo lee en clase. Y nunca antes había escuchado elogiar los valores literarios del manga. Buen punto. Aunque estamos hablando sobre las formas de literatura, no convencionales. ¿Has jugado más de la novela visual que te mostré ayer? Lo siento, ¿esperabas que la terminara? La expresión culpable de Mónica me hace saltar rápidamente para calmar su conciencia. No, no, por supuesto que no. Me preguntaba si habías avanzado para no espoilearte en nada accidentalmente. Oh, bien, entonces. Tan considerado como siempre, Anto. No es nada. Entonces, ¿no has jugado más? No, no he jugado. Bueno, solo te diré que hay más en el juego de lo que parece. ¿Cómo es eso? En realidad hay un lado más oscuro del juego que desbloqueas después de encontrar todos los finales normales. Entonces, una vez que los termines, te recomiendo que los reinicies para obtener esa profundidad adicional. Mmm, interesante. Tip, ese lado oscuro es en realidad parte de la razón por la que elegí ese juego específico para ti. Supongo que muestra cómo los videojuegos no son solo formas de entretenimiento sin sentido. Hay muchos que tienen más profundidad cuando realmente prestas atención. Realmente no me gusta cuando la gente descarta juegos sin probarlos. Las apariencias pueden engañar y la mayoría de las veces son solo prejuicios de las personas que se interponen en el camino. Wow, Anto, te pareces más a Anatsuki de lo que pensaba. ¿Eh? Oh, vamos, me acabas de dar una roya de que los videojuegos son literatura. Mmm, así parece. Bueno, es lo que creo. No te preocupes, estoy completamente convencida. Y estoy de acuerdo con tu premisa central. Las ideas preconcebidas de las personas a menudo reducen su forma de pensar. Muchas personas expresan automáticamente su disgusto por la literatura y la poesía sin realmente intentar meterse en ellas también. No es aburrido si intentas averiguar lo que el autor está tratando de decir. Mira, tampoco si intentas apreciar todas las técnicas que utilizó el autor para decirlo. ¿Supongo que este es tu consejo de escritura del día? No dejaré que te escapes tan fácilmente. Solo espera hasta que compartamos poemas para un buen consejo. Bueno, supongo que ese fue mi consejo gamer del día. Aunque en realidad no tenía nada que ver con jugar juegos. Supongo que ese es algo universal. Las apariencias son diferentes al contenido. Se puede decir que también se aplica a las personas. La mayoría de las personas se componen de muchas capas diferentes, como Shrek. Sí, como una cebolla. Bueno, probablemente hay más formas... El protagonista es completamente yo. Bueno, probablemente hay formas más poéticas de expresarlo. Las cebollas. Bueno, sí, como una cebolla. Compartimos una recita mientras nos acercamos a la sala de profesores. ¡Ya vuelvo! Me apoyo contra la pared mientras Mónica se desliza por las puertas. Y como ella dijo, no pasó mucho tiempo antes de que regrese. Esta vez sin papeles en la mano. ¿Todo bien? Sí. No sé qué habría hecho si tuviera que hacerlo todo de nuevo o algo así. No creo que alguna vez tengas que preocuparte por eso. Nunca se sabe. Si bajo a la guardia y me vuelvo descuidada... Creo que tu trabajo descuidado probablemente sería mejor que mi mejor trabajo. Además, incluso si cometes un error, no es el fin del mundo. No hay nada de malo en empezar de nuevo. Sin embargo, es mejor hacerlo bien la primera vez. Eso de todo, no quisiera perder el tiempo. Bueno, eso es cierto. De todos modos, regresamos. Bien por mí. Comenzamos a caminar de eso. Bueno, sí. Aunque Mónica todavía camina con determinación, parece que se le ha quitado un peso de encima. Al menos momentáneamente. Ella ya no tiene tanta prisa. ¿Qué pasa? Me preguntaba qué estarán haciendo los otros clubes en este momento. Probablemente estén ocupados preparándose para el festival. Es una buena oportunidad para mostrar todos los talentos del club, así como para reclutar nuevos miembros. Es verdad. Eso me recuerda a nuestro club no va a hacer nada por el festival. No te preocupes, iba a hablar de eso durante la reunión del club de hoy. Sin embargo, no puedo spoilear nada, así que tendrás que esperar hasta entonces para saberlo. Bien, bien. Bueno, en ese caso, ¿quieres ver qué están haciendo los otros clubes? ¿Quieres espiarlos? Piensa en ello más como inspirarse. Bueno, un brillo travieso aparece en sus ojos. También podríamos examinar la competencia. Será una misión secreta. Entonces, ¿qué club quieres visitar primero? Miremos a... El equipo de pista primero. Tengo curiosidad por saber qué podrían armar para el festival. Suena como un plan. Damos la vuelta para dirigirnos en dirección contraria. Un momento de calor y el siguiente un ligero escalofrío. Nuestros pasos resonan por los pasillos, a la vez solitarios, pero de alguna manera reconfortantes al alejarse de la norma del bullicio que genera llena... Que generalmente llena los pasillos. Un cómodo silencio se posa sobre nosotros mientras caminamos. Está muy lejos de las bromas entre nosotros cuando caminábamos hacia la sala de profesores. Pero el silencio casi se siente íntimo. Casi se siente más íntimo. A través de las ventanas puedo ver al equipo de béisbol practicando en la distancia. El sol casi poniente baña todo con un brillo dorado y anaranjado. Que romántico, ¿no? Pronto oscurecerá y el ruido de la ciudad volverá con la vida nocturna. Pero por ahora todo está en silencio. Pacífico. Rara vez solía quedarme después de la escuela por mi propia voluntad, pero ahora que lo hago... Debo admitir que hay algo sobre las escuelas vacías. Evoca una sensación casi indescriptible como si el tiempo se hubiera detenido de alguna manera. Especialmente en el resplandor de la tarde. Es como si las escuelas vacías se capturaran en una fotosepia instantánea. Los débiles ecos de los pasos y las puertas lejanas que se cierran parecen meros fantasmas del día anterior. Supongo que eso nos convierte a Mónica y a mí también en fantasmas. Si tan solo pudiéramos abandonar todas las responsabilidades y alejarnos. Pero eso es solo una ilusión. ¿Te quedas mucho después de la escuela? Bueno, siempre he estado en clubes. Oh, cierto. Estaba pensando en lo pacífico que es cuando la escuela está vacía. Mmm, sí. Es un poco solitario, pero al mismo tiempo, tener más gente alrededor arruinaría la sensación de paz. Sí. Siempre pensé que la hora dorada también era hermosa. ¿La hora dorada? Mmm, es ese momento justo después de que sale el sol y antes de que se ponga el sol donde todo se tiñe de color amarillo y naranja. Ah, así que ahora mismo es la hora dorada. Así es. Ojalá durara más. Pero nada dorado permanece. Pero nada dorado permanece. Eso es bastante poético. Deprimente también. Jejeje. No se me había ocurrido eso. Es el título y la última línea... Es el título y la última línea de uno de mis poemas de Robert Frost. Ah, ya veo. Conocido por todo el mundo. Supongo que eso explica por qué es poético. Aunque suena como un tipo interesante, debo ver sus poemas alguna vez. Sus poemas también son realmente interesantes. Para entonces hemos llegado a una de las salidas traseras de la escuela. Cuando salimos de una brisa fresca me revuelve el cabello y hace bailar las puntas de la cinta del cabello de Mónica. Hace un poco de frío, ¿no? Ay, qué envidia. Es casi el atardecer, sin mencionar que estamos en noviembre ahora mismo. No, en serio, qué envidia les tengo ahora. Me pregunto si tendremos una navidad blanca este año. Eso espero. Me encanta la nieve. Temblando, nos dirigimos hacia la puerta donde el salón del club de pista y el cobertizo del almacenamiento deportivo están cerca. Oh, eso me recuerda... ¿El equipo de tenis no está haciendo nada por el festival? Lo estamos, de hecho. Sin embargo, soy representante de clase y presidenta del club de literatura, así que... Así que el vicecapitán se hará cargo de esas funciones, ya que tengo que gestionar dos eventos para el festival. Eso tiene sentido. Estarías inundada de lo contrario. Por cierto, deberías visitar el café de mi clase durante el festival. Solo si me prometes que no me intoxicaré con la comida. Yo personalmente pagaré tus facturas médicas si eso sucede. Nos callamos cuando llegamos al salón del club. Sin embargo, aunque estamos callados, las personas dentro de la habitación no lo están. El equipo de atletismo es tan bullicioso como siempre, tanto que incluso podemos escuchar fragmentos de conversación desde el exterior. Parece que hay una discusión dentro. Aunque para ser honesto no puedo decir si estoy escuchando rebatos felices o enojados. Así es, el equipo de pista. Ruidoso. Mónica me levanta una ceja y arraspando encogiéndome de hombros. Tienen mucha energía, eh. Bueno, ellos son el equipo de pista. Nos acercamos lentamente a la ventana de la puerta para asomarnos al interior. ¿Ah, qué fue eso? Pero antes de que podamos alcanzarlo, la puerta se abre con un estruendo. Nos estremecemos cuando el silencio se rompe repentinamente por las bases que vienen del salón del club. Una pequeña... Bueno... Ah, esta es Emi. Una pequeña niña con media raya sale corriendo del salón del club y gira la cabeza para gritar a los miembros del club. Lo que sea, entonces descifrenlo. Esta es Emi, pero pues al parecer en la ruta de Mónica... En la ruta de Mónica esta Emi no la conocemos al parecer. Lo que sea, entonces descifrenlo. Voy a salir a la pista antes de que oscurezca por completo. Ella cierra la puerta de golpe y gira hacia la pista, casi chocando con nosotros. ¡Oh, maldición! Lo siento, no los vi allí, chicos. Ella me parece un poco familiar. Está bien. Más importante, aún está todo bien ahí. Ah, ellos, sí, están bien. Solo estábamos discutiendo sobre las cosas del festival. ¿Estaban a punto de llamar? Ah, sí, estábamos a punto. Solo queríamos echar un vistazo a lo que estaban haciendo. Aparece un brillo en los ojos de la chica. ¿Son nuevos miembros por lo que veo? Solo teníamos un poco de curiosidad. Tienen curiosidad por el equipo, ¿verdad? ¿Van a ser nuevos miembros? Además, la chica de repente parece ser mucho más intimidante con su emoción dominante. Bueno, en ese caso estoy a su disposición. Pregúntenme lo que sea. Mónica y yo intercambiamos miradas. En ese caso, ¿qué está haciendo el equipo de atletismo para el festival? Ah, sobre eso. Bueno, ustedes lo escucharon allí. Realmente no lo hemos decidido todavía. Pero les haré saber que todo lo que hagamos será realmente bueno. Si todo el mundo está tan entusiasmado como tú, ¿estás segura de que lo será? La chica suspira. Su estado de ánimo está empañado aparentemente por las palabras de Mónica. Ese es el problema, no todos son tan apasionados. Caray, desearía que hubiera todo un equipo como yo. De todos modos, es por eso que necesitamos más ambiciosos como ustedes dos en el equipo. No quiero unirme al equipo de atletismo, pero siento que realmente decepcionaré a esta chica si no lo hago. Se siente como si estuviera siendo arrastrado por un huracán de emociones con ella. Espera, aunque tenga el club de literatura. Debo resistir. Estoy segura de que todos podrán convencer a nuevas personas para que se unan durante el festival. Especialmente si eres portavoz. Gracias. Oh, rayos. Lo siento, tengo que cambiarme para poder correr antes de que caiga la noche. Los veo en el festival. La chica sale corriendo con un despido y una sonrisa. Ay, de alguna manera me siento realmente agotado después de hablar con ella. ¿Demasiada emoción? Sí, regresemos. Suspiro una vez que estamos de vuelta en el edificio de la escuela. Territorio seguro una vez más, nada de deportes para mí. ¿Quién era esa chica, de todos modos? Creo que ella era de tercer año. Si mal no recuerdo, ganó un montón de premios por correr. Mmm, supongo que entonces tiene derecho a mostrarse tan entusiasta. ¿Regresemos al salón del club ahora? Mmm, en realidad está bien si echamos un vistazo al club de música ligera también. Es el club que más me interesa en este momento, aparte del de literatura, claro. Seguro. Y, pues bueno, vamos a la sala de música. El otro día mencionó que tocaba el piano, así que supongo que también pasó mucho tiempo allí. Sin embargo, la habitación está completamente en silencio cuando llegamos. Supongo que hoy no van a tener una reunión. Está bien, entremos de todos modos. Miren qué bonito piano. Deslizo la puerta para abrirla mientras habla. La habitación es bastante grande y espaciosa. Una variedad de instrumentos diferentes se almacenan en la habitación y hay muchas sillas alineadas en filas ordenadas. En la esquina hay un piano de cora de aspecto elegante. Dado que el club de música ligera no se reunirá hoy, hagamos un poco de música nosotros mismos. ¿Qué quieres decir? ¡Vamos, santo! Con una sonrisa en sus labios, Mónica agarra mi mano y me lleva hacia el piano. Se sienta en el banco y palmea el espacio vacío a su lado. Sí, lo sé. Te perdono, te perdono. Te perdono por no tener la imagen así hecha bonita. Cuando me siento me doy cuenta de que estamos lo suficientemente cerca como para que nuestros hombros se rozan entre sí. Es decir, estamos demasiado juntos para relajarme por completo. ¿Tocas algún instrumento? No, realmente no. Mi papá trató de hacerme tocar el piano, de hecho. Pero sus intentos fracasaron un poco. Ah, ya veo. Sí, a veces desearía haberlo tomado más en serio cuando era niño. Entonces ya hubiera tenido al menos un talento. Bueno, entonces puedes aprender conmigo ahora mismo. Sí, supongo que tienes razón. Ella me sonríe mientras delisa suavemente sus dedos sobre las teclas. ¿Recuerdas algo al respecto? Sí, recuerdo negarme obstinadamente a practicar y frustrar a mi padre. Me siento un poco culpable por el comportamiento del yo más joven cada vez que visito su casa y veo su piano. Recuerdo dónde está el C medio al menos. Coloco mis manos de la forma en que me enseñaron cuando era niño y lucho por recordar más de mis turbios recuerdos. Nunca fui realmente bueno leyendo música, pero tampoco puedo tocar de oído. Así que supongo que puedes tratarme como un novato total en esto. Bueno, a todos modos no tengo ninguna partitura en mano. Aunque tampoco soy una experta en esto. Recientemente tomé el piano así que no puedo tocar mucho. Aunque realmente me gusta practicarse, podría decir que es algo terapéutico para mí. Eso tiene sentido. Quiero decir, la música puede ser realmente relajante. Los dedos de Mónica comienzan a deslizarse por las teclas de nuevo. El piano también es muy versátil. Puedo ser lenta y metódica si quiero o rápida y espontánea. Realmente es una buena salida para las emociones. ¿Más que la poesía? Realmente no puedes comparar las dos. Pero hay algunas cosas que no se pueden describir muy bien con palabras. Cosas que solo tienes que sentir para conseguirlas. Mónica cierra los ojos mientras se abre paso lentamente a través de una escala. Se vuelve para mirarme una vez que termina. No es una locura, Anto. ¿Cómo han evolucionado los humanos de alguna manera para querer crear? ¿Cómo la gente puede crear algo abstracto de la nada? Sí, supongo que sí. Realmente no sé cómo responder. Este soy yo hablando con Yuri de nuevo. Supongo que es algo único. Como los humanos también pueden aprovechar el progreso de otras personas. Al igual que cuando estás usando un instrumento que otra persona inventó para crear sonidos que nunca antes habían escuchado. Así nació la civilización, eh. Tus manos se mueven ágilmente sobre las teclas blancas y negras mientras elige una melodía. Es bastante simple, pero eso solo se suma a su encanto. ¿Por qué no intentas tocar algo? Lo intentaré, aunque no sé tocar nada. Vamos, estamos solo nosotros dos aquí. Así es. No importa si es bueno, siempre que lo intentes. Soy yo. Así que, ay, no lo tradujeron. Así, creo que dice como tú digas o así que estás diciendo. Creo que es como tú digas. Ah, miren, aquí está. Mira, aquí está la traducción, o sea, doblegaron el diálogo, solo que el anterior no estaba traducido. Lo que quiso decir es si tú lo dices. Solo sigue mi ejemplo y toca desde tu corazón. Recuerda que yo también soy una principiante, por lo que puede que no te resulte difícil seguirme. Es lo que dices, pero... Sin peros. Mónica comienza a tocar lenta, pero deliberadamente. Me mira enmarcando una ceja y con un suspiro puse a prueba mi memoria muscular largamente olvidada. La repentina ráfaga de notas fónicas que brotan de la punta de mis dedos sorprende visiblemente a Mónica. Esto es una broma. El ruido discordante que suena de mis dedos torpes hace que Mónica retroceda un poco. Decir que fue una mala idea sería quedarse corto. Te dije que soy malo. Debo admitir que esperaba que recordaras un poco más. Sin embargo, todo lo que necesitas es más práctica. Cierto. Bueno, se está haciendo un poco tarde, así que deberíamos darnos prisa. Supongo que sí. Mónica se levanta lentamente mientras que yo rápidamente me pongo de pie avergonzado. Pero en mi prisa tropiezo conmigo mismo. ¡Aaah! ¡Aaah! Lo primero que noto es el dolor punzante en la frente. Y lo segundo de lo que estoy consciente es el par de ojos esmeralda que están a solo unos centímetros de mí. Instintivamente salto lejos de ella. Mi cara comienza a sonrojarse. ¡Ay! Creo que tiré el cable de mi televisión. ¡Aaah! ¿Qué pasó? Creo que golpeaste nuestras cabezas. Diablos, ¿estás bien? Estaré bien, probablemente. Lo siento mucho, Mónica. ¿Estás segura de que no necesitas acostarte o algo así? Anto, siempre tienes más energía después de una... Anto, siempre tienes más energía después de una... ¿Tienes más energía después de una canción en la cabeza? Ehm... Estoy bien, de verdad. En realidad me preocupa más que ahora no tengamos tiempo suficiente para compartir poemas. Así que volvamos rápidamente al salón de clases. Si tú lo dices. Pero te vigilaré de cerca. Dime si te sientes mareada o tienes bici emborrosa o algo por el estilo Staker que está drogada. Dije que estaba bien, ¿no? Pero... Regresemos rápidamente. No creo que las personas con traumatismo craneales deban hacer eso. Bueno, que sí, que se levantó muy deprisa y pues sí, que las personas que se golpean la cabeza no deben de hacer movimientos bruscos. Confirmo. Pero al final regresamos a la ola en una pieza. Parece que Sayori ya ha vuelto también. Mónica se apresura al frente del salón de clases para llamar a todos, para llamar la atención de todos. Ok, todo mundo. Mientras tanto, regreso a mi asiento e intento calmar mi respiración. De alguna manera no creo que ninguno de nosotros mencione pronto lo que sucedió. Y no sé, creo que debería ya de dejarlo. Pues bueno, miren, lo que voy a hacer es... Voy a seguir leyendo hasta cierto punto y si se me hace muy largo o si no importa, voy a continuar hasta el día domingo. O si no, pues lo van a ver completo. Voy a dejarlo aquí para comenzar de una vez el día domingo. O si no, pues voy a seguir hasta que se acabe. Después de todo, es hora de compartir poemas. Anto, qué coincidencia encontrarte aquí. Ah, sí, qué coincidencia, eh. Hablando en serio, estoy muy feliz de verte de vuelta aquí. Me hubiera decepcionado si te hubieras escapado de nosotras. Ok, a partir de aquí creo que voy a ir a ajustes y voy a elegir los extras. He ido una vez por todas, elegiré el día domingo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!